Bueno, si ustedes observaron con detenimiento en la auditoría que la sindicatura realizó, ahí se reflejó el millón de pesos de un préstamo en el Instituto de Cultura, Mísica y Deporte, no es algo nuevo. Una de las observaciones fue ese préstamo que se hizo, aparte de los 48 millones de pesos que se dieron de subsidio. Ese millón de pesos quedó pendiente, ahorita estamos en espera de que se nos informe si ya fue subsanado, si ya fue pagado a tesorería, pero ese tema se abordó desde la auditoría, no es algo nuevo, o sea, es un préstamo que simplemente se usó para los mismos fines que se establecieron en el Instituto de Cultura, Física y Deporte. No se planteó que se hubiera desvido ese millón de pesos, simplemente que se dio un préstamo para poder completar recursos fundamentalmente para los eventos del basquetbol y del béisbol. Por eso pidió el Instituto un millón de pesos, extra los 48 millones de pesos que el municipio otorgó de manera de subsidio al Instituto. Síndico, en el total de las observaciones, ¿a cuánto ascendería la cifra? Bueno.